Como un viejo marinero Que cruza los siete mares Siete mares, siete puertos Y en cada puerto un amor Bocanero de los mares Que enamoras a tus novias Con el son de tu trompeta Y una promesa de amor Pero un día cambió tu vida Cuando alguien te presenta Una foto entre sus manos Donde puedes contemplar Que las torres de la Alhambra Al nacer el nuevo día Se quedan en tu memoria Imposibles de olvidar Al cambiar tu singlatura Te diriges a Granada Recorriendo las callejas Del barrio del Albaicín Anclas tu barco Y te quedas a vivir Suena la punteta suena Que las noches son verbena Al llegar la luna llena Con olores de jazmines Con olores de jazmines Enrujas el arboicín Suena la trompeta suena Están todos tus amigos Escuchando tu canción Un gitano, un turista Un pintor, muchos artistas Y la gente de este barrio Que te quiere con pasión Bucanero de los mares Que enamoras a tus novias Con el son de tu trompeta Y una promesa de amor Pero un día cambió tu vida Cuando alguien te presenta Una foto entre sus manos Donde puedes contemplar Que las torres de la Alhambra Al nacer el nuevo día Se quedan en tu memoria Imposibles de olvidar Al cambiar tu singladura Te diriges a Granada Recorriendo las callejas Del barrio del Alba y ti Anclas tu barco Y te quedas a vivir Suena la trompeta suena Suena la trompeta suena Que las noches son verbenas Al llegar la luna llena Con olores de jazmines Embrojas el agua y ti Enrojas el agua y ti Suena la trompeta suena Están todos tus amigos Escuchando tu canción Un gitano, un turista Un pintor, un chozo, un artista Y la gente de este barrio Que te quiere en compasión Que te quiere en compasión Que te quiere en compasión Gracias por ver el video